Hugo Ceciliano, representante de Acasur, se mostró indignado luego de la votación para aprobar el convenio entre su representada y la Municipalidad de Pérez Celedón para organizar la próxima expopeceta. Es un poco indignado, me parece que estas personas del Partido de Liberación no se ponen una mano al corazón. Este consejo a última hora, ese acuerdo se tomó el día 22 de, si no mal recuerdo, 22 de noviembre. Hoy vamos por 10, 11 de enero y hasta ahora se realiza el convenio. Mi representante Acasur nos tiran la expope a última hora, hasta el día de hoy no hemos podido tomar ninguna decisión. Ceciliano criticó todo el tiempo que se llevó para aprobar el convenio, lo que los deja con menos de dos meses para organizar toda la expo. Luego, tal vez el pueblo y el consejo esperan que esta expo sea un éxito y para nosotros es muy difícil realizar una expo en tan poco tiempo y una convención de motociclismo, que son dos eventos extremadamente masivos y grandes, con tan poco tiempo. Y es muy lamentable que este consejo se tome tanto tiempo para una cosa tan pequeña como lo es este convenio. Me parece que es una injusticia de parte de ellos dar tanto tiempo y sabiendo que el tiempo nos apremia, que es una premura que nos va a perjudicar demasiado. Pero que Dios nos ayude y va para adelante, no queda otra. Con tan poco tiempo de margen para organizar el evento, que está pactado para inicios de marzo, Acasur apela la experiencia de cinco años para sacar la tarea adelante. Yo personalmente le apuesto a mi experiencia, a mis compañeros, es nuestro quinto año a cargo, tenemos una estructura muy fuerte, muy consolidada, muy unida de parte de Acasur y le apuesto a eso y creo que vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Uno de los problemas con los que se topan es que hasta ahora podrán cerrar negociaciones con ganaderías y grupos musicales, en muchos casos luchando contra las fechas que ya están vendidas para otros festejos en el país. Nos compromete mucho porque el tema de las contrataciones de los artistas, de las ganaderías, a estas alturas uno va a contratar a un artista y le dice, no, tengo la fecha vendida, al igual que una ganadería. Y son temas muy importantes y a veces el pueblo dice, pucha, ¿por qué esta gente trae cosas tan malas? Y es que no saben que nos tiran la expo a última hora, con un tiempo menos de dos meses, cuando ellos estaban sabiendo que teníamos un evento tan grande como la Comisión de Motociclismo, que es un evento tan importante para este cantón, que va a traer tantos ingresos económicos, que se hablan de más de 15 mil, que se estima que en Punta Arenas dejó alrededor de 600 millones de utilidad, palabras del ICT, el año pasado. Entonces, sabiendo todas estas cosas, los señores del Consejo con todo respeto, ¿por qué nos hacen esto? ¿por qué nos tiran la expo a tan corto plazo? No sé, me indigna un poco. La expo PZ, una vez más, está en medio de la polémica.